Confetti es hoy uno de los juegos más jugados en Facebook Pero, ¿sabías que estás dando tus datos para que puedas lucrar con ellos? Hola, yo soy Pepeto y esto es... La Bola Cuadrada Seguramente a ti ya te llegó una notificación de que algún compañero tuyo está jugando ese dichoso juego que se llama Confetti Y de seguro tú lo vas a aceptar o ver para, pues, darte cuenta un poco de lo que está sucediendo Y de seguro te vas a sorprender con que tiene miles de pesos en premio A cambio de... Nada Pues lo que te va a sorprender es que Confetti es realmente una copia o adaptación Ya que esto surge en 2017 en Vine, que en paz descanse Con un juego que se llamaba HQ Trivia Actualmente Confetti tiene a miles y miles de concursantes Quienes, pues, van pasando una etapa o niveles de pregunta y respuesta Y si latinas a todas, ganas miles de pesos Pero hasta hoy no he visto a alguien que realmente gane Bueno, Facebook sí está ganando Y digo que Facebook sí está ganando Porque tú te preguntarás ¿Cómo es que esta aplicación o este jueguito no me está costando nada? Pero sí está premiando a la gente Bueno, es fácil, el dinero que ofrece, si es que realmente lo ofrece Viene de marcas, empresas, que están pagando para que Facebook A través de su enorme mundial base de datos Tenga acceso a tu perfil, a tu edad, a tus gustos y demás Y tú dirás, bueno, yo no los pongo O no los voy a conocer a todos Pero a través de las respuestas que tú das Estás clasificándote en eso de mercadotecnia En eso de nivel A, nivel B, C y todas esas porquerías Así que sí, realmente sí estás pagando Para poder jugar a esto que es gratis Y tal vez algún día puedas ganar No te asombres luego Porque en tu Facebook te sale productos Que tú nunca habías pensado buscar Pero ahí están como publicidad ¿Ya sabes por qué se debe? Sí Confetti Así es Bueno, y también a Google que hace de su parte Porque pues tú navegas a través de De su... Pues su navegador, ¿no? Y con eso también tienen datos De todo lo que te gusta A dónde entras Qué ves Y demás cosillas Pero bueno Y bueno, espero que ya realmente vean Cómo funciona esto de confetti Y realmente es sólo algo que podemos ver No sabemos qué tanto hay detrás De esta maquinaria en redes sociales E internet En lo que todo se puede medir y cuantificar Y pues para terminar te dejo esta frase Que pues tiene que ver con esto de confetti No que es Cuando algo es gratis Es porque el producto eres tú Y bueno, por el momento me despido Recuerda que puedes dejarme tus comentarios Aquí abajito Y pues seguirme en todas las redes sociales A vidas y por haber Yo soy Pepe Beto Y esto es La Bola Cuadrada ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!